¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué el trazo? ¿Qué dibujas? ¿Acá unos buenos trazos? Llevo 25 años pintando No mames, ¿te dedicas a graffiti, güey? ¿Por dónde andas grafitando tú, güey? Me he metido al metro velódromo, adentro de las vías ¿Eres de los que se echan grafitis extremos acá en los puentes y acá? Sí, acá espectaculares, barro de las marquesinas Por todos lados, güey Puentes, ermita, Zaragoza, Periférico, Querétaro, Toluca, Pachuca Por todos lados, güey Ah, ¿cuál es tu placa, güey? ¿Acá el trazo, entonces? Trazo El trazo, güey, bueno Los crew usan el EDS y el MK Ah, güey, eso es todo, carnal Sí, güey ¿Qué salvas a tu crew? ¿Qué chido? ¿Qué andas acá? ¿Qué andas acá? ¿Qué andas acá, güey? Ah, güey, ¿qué andas chido, güey? Cuídate mi trazo ¿Qué andas chingón, güey? Cámara Carnarito Buenos días, pequeño dormilón Buenos días, dormilón No, esa carnal yo creo, no se iba a despertar ni con un temblor, mima ya Estaba bien dormidito, mejor lo dejamos descansar Y ahí le dejamos un regalito, ¿no? Uno más, mis santos, aquí encontramos otro carnalito A ver si, ¿cuál prefiere? ¿El tonayan o la cañita de oro? Buenas, 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 carnal ¿Qué prefieres? ¿Acá el tonayan o la cañita de oro, carnal? ¿Cuál te late más? ¿Cómo que qué prefieres, carnal? Pues para tomar, el que te late más, carnalito ¿Y tú cómo sabes que yo tomo? Pues no, no No, no mames, güey, si no porque me veas la pincha apariencia así o que sea con el perro que ese que está en ese morracho No, güey, no, perdón, carnal, yo decía que acá Con ese morracho pareces tú, güey, no mames No, perdón, carnal, no, yo decía, güey, acá No, güey, no mames ¿Qué traza, mi mae? Que aquí traigo dos pomitos ¿Cuál te late más de estos dos, mi mae? No, pues este ¿Sí, güey? ¿Por qué? ¿Por qué te late más ese que el tonayan, güey? No mames, acá al otro día amaneces, acá hay madreado, güey Todo puteado con esa madre Pero si lo has probado, si has tomado esta madre Ah, no, sí Pero si te cae mal, cuando lo tomas te cae mal Y la cañita es más noble, te la pruebas acá, sabe más chidita y todo el pedo ¿También te chingas la caña o nada más el puro líquido? No, cañita, no No, el puro líquido ¿Y qué bajoneas, mi mae? ¿Con qué te la bajoneas, si da solita o no te echas un taco o algo, güey? No, algo ¿Con qué te late acá de echar de taco, güey? Comer ¿Pero como qué, mi mae? Como que sea Va, va, para ahorita va a traerte un taquito también, güey Para que no nada más te impedes, también eches un taquito, güey Sí ¿Va? Chido, mi mae Mi jefe, ¿cómo se llama, patrón? Por tanto, ya sabes, voy Ah, güey, güey, Orlando, eso es todo, mi Orlando Sí, sí, ¿cuál de los caras? Ah, güey, eso es todo, mi Orlando ¿Qué pasión? ¿Cuál te late más de estos dos? Esta ¿Cuál te late más la cañita? ¿Por qué? No sé, este amanezco ciego ¿Se le amanezca acá con los ojos bien borrosos con este? Y con este, ¿no? No Ese le cae chido ¿Y el sabor, cuál le gusta más, si tú no lo dejara ciego y este, sí? Este ¿Por qué se lo chinga así solito o cómo se lo toma? Solito Una huevo, ¿ya cuántos años tiene echándose el cañita de oro, jefe? ¿Cuántos años? Veinte años Veinte años, tomando aquella cañita ¿Y ese siempre ha sido el chido, jefe? ¿O cuál es el, cuál es el, su pomo favorito? ¿Cuál es su pomo favorito, jefe? Sale, cabrón ¿Cómo andamos, patrón? Bien crudoso ¿Bien crudoso o qué? ¿Cuál te late más de estas dos, mi mae? ¿Cuál es la que comprarías o cuál es la que compras? Esta ¿Es la que compras la cañita de oro? Este, ¿por qué no te late, güey? El tonayan Porque nos dejas ciegos ¿Ese te cae ciego? ¿Y ese qué tal? No Este nos cae de pelu ¿Sí? ¿Te cae chido? ¿Hasta amaneces bien acá, no? ¿Bien firme, mi mae, o qué? Es que esa hasta dejó a mi compa al Char y lo dejó ciego ¿Esta madre por tomar tonayan lo dejó ciego, güey? No manches A la verga Amaneces bien Bien puteadote acá ¿Y esa qué tal te cae? La cañita de oro Pues esta me cae de pelu Güey, hasta te mascas la cañita acá ¿No? Acabando te chingas la cañita, güey Sí ¿Esta cómo la tomas así de poquito en poquito? ¿Un buen trago? ¿O la combinas con chesco? ¿Cómo te la tomas, güey? De a soldado, pero Hasta la cañita ya traemos tajín A ver, güey Para combinar la caña ¡Ah, güey! Te la sabes bien, verga, mi mae Eso es todo, güey Qué rifazo, mi mae Para que disfrutes de esa cañita y con tu tajín, mi mae Gracias Que andes bien chido Igual que ya te bendiga, carnal, eh Y la virgen de Guadalupe te proteja Igualmente, mi mae Igualmente, güey Los mejores deseos, carnal ¿Qué andes chido, güey? Me reflejense a Juan de Dios, pesa Ah, güey, mi mae ¿Qué andes chido, güey? ¿Qué andes chido, papito? Cuídate mucho, güey Gracias Cuídate mucho, mi carnal, eh Gracias, güey Buenas, patrón ¿Quiere un pomito para curárselo o qué? ¿Un pomito para curársela? ¿Cuál edate más de estos dos? La que tú quieras No, la que le guste más a usted, jefe Esta ¿La tonallita? Sí Eso es todo, jefe ¿Qué está echándose? ¿Chelita? Eso es todo Sopa con cerveza ¿Se está echando su sopita con cerveza, jefe? Igual te mía toda Oye, tú eres Jimmy Handel ¿Qué? ¿Eres Jimmy Handel? No, bueno, fuera, jefe Yo soy listaparrasta Listapalapa Soy listapalapa, listaparrasta Mucho gusto, jefe No, no, no No, la agarra aquí su La agarra aquí su chelita con sopa Bueno, man, listapalapa Es todo, jefe Es el gusto Del mero barrio, jefe Ahí andamos, patrón ¿Y qué es de Jamaica? A huevo A huevo que iba a Jamaica A huevo que iba a Jamaica, jefe A huevo, jefe Que disfrute su pomito, patrón ¿Qué andes chido? ¿Aprovechito? No, no Yo creo que me voy a poder dormir No, pero ahorita quiere que le traiga un pollito Para que acompañe su No, 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 no Así me siento bien ¿Sí? Acabo de comer ¿Ya acaba de comer, jefe? Va, va, va Acaba de chido, jefe Cuídese mucho ¿No quieren ahorita un pollito, un taquito? No, 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 no Mira No, no, no No, ¿cómo cree, jefe? No, 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 no ¿Cómo cree? Yo se lo dejo, mire Y más, más, le regalo a los dos, jefe ¿En serio? Ahí está, jefe No les echeselos ¿Y yo qué voy a hacer? Pues ni moj que no se los tome, jefe Ánimo a que los deje Cámara, patrón, qué de chido, eh Cuídese mucho, jefe Ah, cuídese mucho Yo le agradezco mucho, jefe Se lo agradezco mucho Se lo agradezco mucho Se lo agradezco mucho, jefe No, no A mí A mí No te conozco No Pero ya ahorita nos conocimos, jefe No, chinga ¿Cómo andaba? A huevo Mucho gusto y gracias por querer acá pagarme el favor, jefe Algunos somos borrachos, pero eso no nos quita las buenas personas, ¿no, jefe? Eso fue con cerveza A huevo, patrón Es todo, jefe Cán de chido Cuídese mucho Cuídese mucho, patrón Cán de chingón Yo me respeto A huevo Igual, igualmente, jefe Uff Bandita, hemos terminado esta aventura Ya se nos hizo de noche Ay, güey Qué buen día, mis santos Comprobamos Por decisión unánime Ya ni hay que decirlo Cuál fue el más chido La cañita de oro fue el que más prefirió el Escuadrón de la Muerte Y el Tonayan, pues ya, escuchamos de todo, ¿no, güey? Dijeron, güey, es que les sacaban chinguiñas, güey, es que los dejaban ciegos Güey, es que ya no les sabía nada Que ya les sabía algo Escuchamos de todo Y hay muy malas referencias del Tonayan En el Escuadrón de la Muerte Y el cañita es el preferido, mis may La neta, yo esperaba al revés, güey Como que es ese que tiene la fama, ¿no? Que es el que toman de los del Escuadrón, güey Y pues yo pensaría que era este Pero no, me sorprendí de que todos Y a unos hasta sin pensarlo Y luego, luego lo agarraban Este era el más chido Es el que más les latía Pues, mis mays, hemos llegado al final de este video Ustedes ya vieron cómo estuvo este cotorreo Y, pues, hubo muchas cosas que no se grabaron Cosas que se platicaron Que se hicieron con ellos Y que no se grabaron Porque, pues, el video trataba de este cotorreo Pero esa bandita es de la más agradecida Que pueden encontrar en las calles Pues, por la sencilla razón De que siempre, pues, son como Abiertos por la sociedad, ¿no? Como que todos los ignoran Y si ves ahí O te dicen desde morro Ay, es tonto de porochillo Este pa' acá O ese tipo de cosas Y la neta, pues, la mayoría de las veces Es gente que no le hace daño a nadie, güey Sí hay un chingo de güeyes Que son bien gandallas Y que son culeros Pero la gran mayoría No le hace daño a nadie, güey Son bien agradecidos Y la neta, pues, siempre Que les eches la mano Te van a recibir muy, muy bien Con que llegues y les des un chicle Que les des un pesito, güey Que les des un taco, güey No mames, esos güeyes Piensan que es como un milagro de la vida, güey Y te lo agradecen de a madres, güey Y, pues, lo único que les podría sugerir, bandita Es que, pues, si ven un compita de estos, güey En sus calles O alguien que siempre topen Que está ahí en la esquina Neta, llévenle cualquier cosa, güey Y el güey va a ser muy feliz Y, pues, incluso hasta Si vienes de comer tus taquitos, güey Que pides pa' llevar Y eres de esos que Pues, te llevas tus tres pa' llevar Y nada, llegas y los guardas en el ref Y los sacas ahí mes y medio después, güey Para que vayan pa' la basura Mejor no, güey Guardes esos taquitos Eso que te sobre pa' esos mais Y neta, güey No te van a hacer cara, güey Te lo van a aceptar a la primera Y les va a caer de poca madre Porque, pues, nunca comen, güey Como tienen este pedo del alcoholismo Pues nada más La feria que les cae, güey O sea, es pa' el pisto, güey Y, pues, un taquito No les cae nada mal a estos carnales Eh, pues, ya, ya no sé Eso, bastante noche Buscando aquí a la banda Oye, mis santos Eso estuvo raro, güey Qué complicado estuvo, güey Eh, encontrar banda del escuadrón, güey Me sorprendía, güey Recorrí barrios Hasta recorrimos otros barrios aledaños Un chingo de kilómetros, güey Para encontrar bandita Porque no encontrábamos ni madres Y, pues, qué chido, ¿no? Y, pues, nosotros ya nos vamos, mis maiz Pero ustedes ya vieron Cuál es el mejor de estos pomos Se terminó el debate, mis maiz Se terminó Ya vimos que esa bandita prefiere Pues la cañita de oro Sobre el Tonayan Y nosotros nos vamos, mis maiz Cuídense mucho Y siganle echando El certificado de humildad Hola, adiós, adiós Cuídense Igual ustedes cuídense, bandita Nos vemos ¡Ese es maiz!